Hoy sería el día más romántico entre tú y yo Hoy podría ser la noche nuestro aniversario Si no hubieras matado con mentiras toda nuestra vida Si no me hubieras roto en mil pedazos toda la ilusión Y ahora me estoy muriendo solo aquí Solo aquí hasta que borre el dolor que hay en mí Hoy devuélveme mi corazón Entrégame a quien era yo Que ya no soy capaz de amar y acabo siempre solo Hoy tus lágrimas me llamarán Y ya no escucharás mi voz Cuando te sientas sola y triste en una fría habitación Increíble y otra vez legítimo Hoy me atrevería hasta jurar que ya yo no te amo Y en realidad recuerdo cada instante en toda esta pasión Como he de admitir que nunca más he estado enamorado Y que tú siempre fuiste para mí ese primer amor Y ahora me estoy muriendo solo aquí Hasta que borre el dolor que hay en mí Hoy devuélveme mi corazón Hoy devuélveme mi corazón Entrégame a quien era yo Que ya no soy capaz de amar y acabo siempre solo Hoy tus lágrimas me llamarán Y ya no escucharás mi voz Cuando te sientas sola y triste en una fría habitación Y ya no escucharás mi voz Y ya no escucharás mi voz